Nuevo método para ganar dinero por internet en cualquier parte del mundo y fácil desbloqueado. YouTube está lleno de videos en los que hablan de cómo ganar de 20 a 40 dólares cada 10 minutos con Google Translate o el traductor de Google que es lo mismo. Imagina que eso en promedio serían 30 dólares. Si tan solo dedicas una hora al día, entonces podrías ganar 180 dólares por día y en una semana serían 1.260 dólares. Buenísimo, ¿no? Me llamó mucho la atención esta forma de generar dinero desde casa y por eso la puse a prueba para mostrarles a ustedes cuáles son los pasos correctos a seguir y contarles con toda honestidad cuánto dinero gané. Hola emprendedores, yo soy Ori y desde hace más de 6 años estoy ganándome la vida netamente por internet. Así que tengo la experiencia suficiente para hablarles de estos temas. Antes de comenzar, regálenme un me gusta que me ayuda a llegar a más personas y si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas. Este trabajo online para ganar dinero desde casa consta de unos sencillos pasos y de utilizar 3 páginas web. Lo primero es venir a Google Translate que es gratis y está disponible para todos. Creo que la mayoría hemos usado el traductor de Google, pero para los que no saben, esta es la página y es muy fácil de usar. Tiene dos recuadros, desde uno colocamos el texto a traducir y seleccionamos el idioma original y en el otro seleccionamos el idioma al que necesitamos que traduzca. Y por acá nos arroja la traducción. Eso es todo. Y podemos traducir a los cientos de idiomas que aquí aparecen. Pero antes de llegar al punto en el que necesitemos comenzar a traducir textos, vamos a tener que ir a otro sitio web que se llama CPAGrip y crear una cuenta gratuita. Esta página como podemos ver aquí funciona en todo el mundo. El registro es fácil, piden datos como nombre, correo electrónico y país de residencia, entre otros. Luego de quedar registrados, entramos a explorar la página. En esta parte podemos ver los testimonios en tiempo real de las personas que han ganado dinero con este método. Acá vemos que una persona ha ganado en total 3.330 dólares, otra ha ganado más de 5.359 dólares. Si bajamos vemos más testimonios. Otras personas han ganado en un día 2.31 dólares, otra 195, otra 88, otra 7.20, otra 20 dólares. Por acá otra más 136. Y por último 3 personas han dejado saber que entre ayer y hoy han ganado 345, 54.55 y 6.93 dólares. Así que podemos ver que se puede ganar mucho dinero. La mayoría ganaron bastante y otros ganaron poco. Vamos a ver cómo me va a mí. Ya sé que me van a preguntar, Ori, ¿y cómo pagan? ¿Sirve para Latinoamérica? Y la respuesta es que sí. Los pagos los vamos a ver acá en Centro de Pagos. Allí se va a reflejar lo que hemos ganado y lo que nos han pagado. Y por acá, en esta parte, escogemos el método de pago. Hay varias opciones como Payoneer, Transferencia Bancaria, que solo está disponible para Estados Unidos, y Paypal. Aquí nos dice que pagan cuando hayamos acumulado 50 dólares. Viendo los testimonios de las personas que ya han ganado, podría decir que no es difícil alcanzar esta meta. Antes de ir a ganar dinero, te cuento rápidamente de qué trata CPA Grip, para que entiendas cómo vas a ganar dinero con esto. Esta página conecta a anunciantes con editores. Para ganar dinero con CPA Grip, los editores deben crear contenido o campañas que atraigan a los usuarios a completar las ofertas de los anunciantes. Una vez que un usuario completa una oferta, el editor recibe una comisión. Por ejemplo, un anunciante puede ofrecer una comisión de 5 dólares por persona que descargue su aplicación. Si un editor crea una campaña que atrae, por ejemplo, a 3 personas a descargar la aplicación, el editor recibirá 15 dólares. Ahora sí, vamos a generar ingresos con este método. Para ello, venimos a donde dice herramientas de oferta. Luego hacemos clic en mis ofertas y nos encontramos con un océano de ofertas de los anunciantes que podemos promocionar y ganar dinero por hacerlo. Para tener posibilidades de ganar más dinero, simplemente en pagar, ordenamos el pago de mayor a menor. Así vemos las ofertas más altas, que incluyen varios países del mundo que hablan diferentes idiomas. Por ejemplo, esta oferta de Bélgica nos paga 29.9 dólares. En este momento es donde entra a jugar un papel importante el traductor de Google, porque nos va a ayudar a traducir estos anuncios, para ver de qué trata. Debemos tener mucho cuidado con lo que vamos a promocionar. Para eso, copiamos el título de un anuncio y lo traemos al traductor de Google para ver de qué trata. En esta investigación decidí no promocionar esta oferta de 29.9 dólares de Bélgica, porque trata de poner a prueba cajas registradoras de pago. Entonces no me gustaría promocionar algo en lo que las personas deban poner sus tarjetas de crédito o algo parecido. Por lo que seguí investigando y me di cuenta que otras ofertas en las que no hay que poner tarjetas y también pagan muy bien son las de Italia. Esta me pareció una buena opción, paga 17.11 dólares, la traduje en Google y trata sobre promocionar un teléfono celular Samsung S22. Acá de nuevo en CPA Grip, solo cambiamos el dominio de seguimiento a tundralife.com y copiamos el enlace. Ahora lo guardamos en algún lugar para luego poder utilizarlo. Ya sé que me vas a decir Ori, pero tengo que promocionar esto a muchas personas para que hagan clic en el enlace y así poder ganar bastante dinero y no tengo seguidores o no conozco a mucha gente. Tranquilo, tranquila, para esto hay una solución y es venir a esta página que se llama Traffic at Bar. Traffic at Bar es una página de tráfico publicitario, donde podemos llevar a personas de todo el mundo a nuestros sitios web o en este caso a nuestro enlace. Acá nos dice que enviarán hasta 1.022 personas al sitio web, es decir, a nuestro enlace cada tres días. Así que teniendo en cuenta que nos van a pagar a 17.11 dólares cada vez que una persona haga clic y este sitio enviará a 1.022 personas, si por ejemplo 100 personas entran al enlace ganaré 1.711 dólares. Pero siendo realista y según mi investigación en las plataformas de inteligencia artificial, en promedio solo el 1% de las personas hacen clic en estos anuncios. Así que si tengo suerte y 10 personas hacen clic y entran al anuncio, estaré ganando 171 dólares. Para comenzar a ganar este dinero nos pedirán que peguemos el enlace aquí, pero antes de publicar el enlace debemos acortarlo porque es muy largo y es menos probable que las personas hagan clic. Para eso venimos a Google y buscamos Tini URL. Esta página nos va a permitir acortar el link. Ingresamos y pegamos el link. Aparte ponemos un alias por acá y para eso traducimos en el traductor de español a italiano, obtén tu Samsung S22. Y esta traducción la pegamos por acá. Por último solo hacemos clic en acortar URL y ya con eso queda bien. Ahora lo copiamos y lo traemos a traffic at bar. Acá debemos crear un título en italiano porque recuerden que esto va dirigido a personas de ese país. Entonces en el traductor de Google de español a italiano escribimos elige tu Samsung S22, lo copiamos y pegamos aquí y ese será el primer título. Ahora necesitamos un llamado a la acción que va en el segundo título. Así que hacemos lo mismo en el traductor, escribo obtén tu Samsung S22 ya y lo pego por acá. Ya con eso tenemos los títulos. Ahora nos pide que seleccionemos el idioma de nuestro anuncio, es decir del enlace, escogemos italiano por supuesto, luego nos pregunta hacia dónde va dirigido el enlace, si a todo el mundo o a un país en específico, seleccionamos Italia. En esta parte no seleccionamos nada para que comience a correr el anuncio desde ya. Toda esta parte la omitimos, no seleccionamos nada y acá al final hacemos clic en guardar y continuar. Y comienza el proceso de mostrar el anuncio. Ya completé todos los pasos, ahora volveré en tres días acá mismo, no te vayas, para contarles cuánto me pagaron y si esto realmente funciona. Y si no, se los haré saber para que no pierdan el tiempo. Ya pasaron tres días y acá estoy de nuevo para revisar mis ingresos y saber si realmente se pueden ganar esos 20 a 40 dólares cada 10 minutos que dicen en YouTube. Una de las cosas que pasó es que Traffic Adbar rechazó el link. Decía que no recibía enlaces de ese sitio web. Me dediqué a revisar el enlace y resulta que, recuerdan que la oferta era promocionar un celular Samsung Galaxy S22, pues cuando entré al enlace llevaba a una oferta de AliExpress. No tenía nada que ver con la oferta que ahí decía. Por lo que pensé que tal vez no me abre a mí acá ese enlace, porque el mismo CPA Grip dice que ese enlace es solo para Italia. Así que para que funcione acá debería utilizar una VPN. Entonces comencé a probar con ofertas locales. Hice todo el proceso de acortar el link, lo llevé a Traffic Adbar y ¿qué creen? Lo rechazó de nuevo. Decía lo mismo que con el enlace de Italia. Ya por último dije, voy a copiar el enlace directamente de la página, no el que me da CPA Grip, sino el que da la página principal. Volví a hacer todo el proceso en Traffic Adbar y esta vez sí recibió el enlace. Así que vuelvo dentro de tres días para ver qué pasa. Preciso cada vez que yo voy a grabar, llueve o pasa una moto. Pues si emprendedores han pasado tres días más y acá estoy de nuevo de vuelta para dar un veredicto final sobre este método. Revisé mis estadísticas en CPA Grip ¿Y recuerdan que decían que iban a mandar a 1022 personas a ver el enlace? Pues ¿qué creen? Solo lo vieron 12 personas. No estaba tan lejos del 1% que les dije antes. Que es la cantidad de personas que ven estos anuncios. Pero aún cuando 12 personas hicieron clic en el enlace, los ingresos fueron un rotundo cero. Ni siquiera gané un dólar. Claro que solo pasaron tres días. Pero la verdad no creo que esto funcione, porque deben pagar es por el enlace que está en CPA Grip, no por el de la página principal. Y ya vemos que la página de tráfico no los recibe. Pensé en compartir el enlace en mis redes sociales y canal de Telegram, pues en total me siguen más de 100.000 personas en mis redes personales. Por cierto, pueden seguirme por allá Orien Redes. Pero decidí no hacerlo, porque estos enlaces de CPA Grip no me dan confianza y no quiero perjudicar a nadie. La conclusión de esto es que perdí todo mi tiempo. Espero que valores esta ardua investigación y me regales un súper me gusta como apoyo, ya que con este trabajo te ahorré mucho tiempo que tú hubieras perdido si hubieras puesto esto en práctica. Hay formas reales de ganar dinero por internet que sí funcionan porque yo las he probado. Por acá te comparto videos que he hecho para que sí puedas ganar dinero por internet. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y a que comentes si de igual forma vas a probar con este método. ¡Chao, emprendedores!